Coltuf Sefarad es un proyecto de Torah para todos del Rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Brujima Vein. Bienvenidos. Shalom queridos Habrim y Haberot. Bienvenidos a un video más de Parashat Hashavua en Coltufsefarad.com Hoy con la séptima y última alidad de Parashat Tazriah, la cual se encuentra en el capítulo 13, versículo 55 al 59 del libro de Vayikra, el libro de Levítico. Tocando el tema final de la Tzaraat, que es de nuevo lo que se traduce malamente por lepra en muchas traducciones castellanas, que afecta a la ropa. Parashat Tazriah y Parashat Metzorah tienen que ver con esta afección en las personas, las diferentes formas de esta afección. Y luego comenzamos a hablar de cómo está afecta a las casas, a la ropa, objetos humanos. Y se sigue un procedimiento muy similar a la de la gente, un periodo de aislamiento, de examinación por parte de un cohen. Viene, mira la ropa, dice, esta mancha está sospechosa, vamos a aislar la ropa, luego se lava. Si desaparece, entonces no había problema, como en la gente. Si persiste, entonces hay problema y es necesario destruirla. Ok, eso es básicamente lo que se nos dice en esta Aliyah. Y el tema de Tumay Tohora, porque Tzaraat, lepra, tiene que ver principalmente con Tumay Tohora. Y esto es algo que conecta muy bien con el último video que hicimos sobre Parashat Shemini. Y es, Tzaraat no es una enfermedad mortal. Ciertamente en la ropa o en las casas, o sea, no tendría sentido hablar de una enfermedad mortal. Pero, ¿cuál es la consecuencia directa y más grave de tener esta afección? Ya sea en el cuerpo o en la casa o en la ropa, es que esto me vuelve a mí, tamé. Me vuelve impuro. De nuevo, mala traducción. Y, ¿cuál es la consecuencia de yo estar impuro? No estoy yo transgrediendo, ¿cierto? Ser impuro no es, no es, o sea, ser puro no es una mitzvá. Mantenerse siempre en pureza no es una mitzvá. No es una mitzvá del judaísmo. Muchas cosas positivas lo vuelven a uno impuro. Por ejemplo, enterrar un muerto. Enterrar un muerto es la mitzvá más alta, la mitzvá más importante, porque es una mitzvá completamente desinteresada. Es una mitzvá que esta persona no me va a poder devolver el favor. Entonces, dejemos de lado esta noción de Tumá igual pecado. Eso viene de otra forma de ver el mundo. La consecuencia central de la Tzarat es que yo quedo tamé. Y al estar tamé, yo no puedo entrar en contacto con el templo. No puedo entrar en contacto no solo con el templo, sino con gente que vaya a ir al templo. No puedo entrar en contacto con comida que vaya a ser donada al templo. Estamos hablando de diezmos, de parte muy importante de la economía antigua en el tiempo de la Torá. No puedo entrar en contacto con animales que vayan a ser ofrecidos al templo. Entonces, esto pone una profunda separación entre la persona que está tamé, particularmente una persona que está tamé por un periodo indeterminado de tiempo, por una separación entre esta persona y Dios, o entre esta persona y el culto. No sé si una persona podría verdaderamente separarse de Dios, pero no puedo ir, no puedo hacer cosas religiosas, no puedo tener este contacto. Estoy separado de la forma de culto de mi pueblo. Y esa es la separación, esa es la consecuencia. Habíamos hablado también la semana pasada de que esto se aplica, de que las nociones de Tumaito Jorá se aplican principalmente al tema de la antroposfera, es decir, al tema de los seres humanos. Y esto también es cierto en el caso de Tzaraat. La Tzaraat no afecta a los árboles. La Tzaraat no afecta a las piedras. La Tzaraat no afecta a las vacas, a los perros. La Tzaraat afecta a los seres humanos, a las casas, a las casas. Ojo, una cosa es una piedra, otra cosa es una casa. La Torá nos habla de casas que tengan Tzaraat, no de piedras que tengan Tzaraat. Estas piedras eventualmente se pueden separar y quitar, pero es la casa la que está con Tzaraat. Estamos hablando de ropa. Es decir, todo este tema de la Tzaraat, todo este tema de estas afecciones que nos separan del culto, de nuestro pueblo, de otras personas, que nos ponen, de cierto modo, en cuarentena, que era la prescripción para los Metsoraim, se aplica exclusivamente en la antroposfera. Esto no es algo natural. Y es algo que en la misma Mishnah, los rabinos del Talmud dicen, ok, sí, si esto fuera natural, todavía tendríamos Tzaraat, pero ya no tenemos Tzaraat. En la época rabírica no tenemos Tzaraat, o en la época moderna no hay Tzaraat. Esto pertenece a otra época y naturalmente no ha pasado a nosotros. Entonces, dado que estamos hablando de algo que no conocemos, algo que está completamente separado de nuestra experiencia, tenemos que esforzarnos un poco para entender cuál es el mensaje, esto para qué nos sirve hoy. Y quiero presentar la siguiente midrash, la siguiente teoría, la siguiente homilía o mensaje. A través de esta alía, cuando estamos hablando de ropa, y recordemos, en el mundo antiguo solo había tres fuentes de ropa, lino, lana, es decir, fibras vegetales, fibras animales y cuero, piel de animales. Y aquí se listan. Cada vez estamos hablando, esto se aplica con la lana, con el lino, con la piel, con las cosas de piel, y tenemos esta noción, umina shetí o min haerev. O ha shetí o haerev. Acá abajo, o haerev, o ha shetí o haerev. ¿Qué es shetí vaerev en hebreo? Shetí vaerev es traducido en la excelente traducción del rabino Daniel Benitzka como urdimbre y trama. Cuando yo estoy haciendo tela, cuando yo estoy haciendo un textil, yo tengo una fila de fibras verticales, y tengo una fibra horizontal, que yo voy con una lanzadera pasando y urdiendo. Esto se llama urdimbre y trama, es decir, son los componentes de todo textil, ya sea de lana, de lino, de nylon, todo textil, al menos en la antigüedad. No sé hoy si se hayan inventado una forma menos binaria, es dos hilos que vienen de esta dirección, e hilos que vienen de esta dirección que se entrecruzan. Eso es lo que es un textil. Y al incluir que el atzarat puede afectar no solo la ropa, la prenda, sino que puede afectar incluso la urdimbre y la trama. Esto, ¿qué nos está tratando de decir? ¿Qué nos está tratando de decir? Cuando nosotros hablamos de problemas en la antroposfera, cuando hablamos de problemas en las relaciones entre los seres humanos con otros seres humanos, en este mundo de ideas y de ideologías y de formas de interactuar que hemos creado los seres humanos, todos tenemos opinión de que hay cosas que son disfuncionales, que son cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan de otros seres humanos, que nos alejan de la verdad. Y muchas veces, muchas veces particularmente cuando estamos hablando de la Torah o cuando estamos hablando de nuestra fe, de algo tan íntimo y que requiere de tanta fuerza, mucha gente, a veces cuando las imperfecciones o cuando el problema, cuando la mancha, cuando el atzarat es obvio, tenemos un problema como comunidad, ya sea tenemos como problema comunidad judía, como comunidad musulmana, todas las comunidades religiosas tienen problemas, muchos de estos problemas son obvios para miembros de la propia comunidad e incluso mucho más obvios para la gente que está por fuera de la comunidad. Y la mayoría de las veces, las personas desde adentro, las personas que creemos y que estamos tratando de resolver los problemas de nuestra comunidad, decimos, ah, esto es algo superficial, esto no es algo de fondo, las raíces son buenas, pero hubo problemas de, son un par de rabinos problemáticos, es una ideología foránea, pero no, pero la base está bien. Y yo creo que lo que a mí me enseña este texto es que a veces tenemos que hilar fino, como hace el Cohen, el Cohen se acerca, pone la tela frente a sus ojos y dice, aquí hay una decoloración y a veces se va a dar cuenta que la decoloración, que el problema no es superficial, sino que el problema es un problema de fondo. Es un problema de fondo. Es un problema en la urdimbre y en la trama. Y en ese caso, con mucho amor y con mucho cuidado, tenemos que tratar el problema de raíz. Y esto, cuando nuestra tradición ha sido valiente, cuando en mi opinión ha reflejado de manera más transparente la voluntad de Dios, hemos hecho esto. La Torá dice, ofrezcan sacrificios animales, fantástico. Para cuando llegan los profetas, Isaías, Samoz, dicen, ok, los sacrificios tienen un problema y es que la gente piensa que porque traje una vaca y la maté o traje una oveja y la maté, entonces yo ya soy bueno. Y eso es un problema y eso no es un problema superficial, es un problema de base. Cuando vienen los rabinos y dicen, sí, el templo era magnífico cuando funcionaba, pero el templo que destruyeron los romanos y los babilonios no funcionaba. Era una entidad corrupta, era una entidad donde la presencia de Dios había abandonado hace mucho tiempo. Ese no era un problema superficial, era un problema de base. El valor que nos está pidiendo esta parasha es la capacidad de examinar la trama y la urdimbre de nuestra propia tradición. y ver cuáles de estos hilos pueden haber sido contaminados y cómo podemos ofrecer soluciones como lo han hecho nuestros ancestros, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los rabinos y nosotros que no somos ni profetas ni rabinos con la autoridad que tenían los rabinos de la Mishnah o el Talmud ciertamente, pero cómo podemos examinar cuáles de estas fibras nos están alejando de otros seres humanos, nos están alejando tal vez de Dios. El ejemplo que yo traería a colación, esto no sorprenderá a nadie que conozca el contenido de mis videos y mis ideas, es el tema de la desigualdad de género dentro del judaísmo. Y esto no es algo que solamente estemos trabajando dentro de los movimientos liberales, el movimiento más sortido, el movimiento reformista, todo lo que hay a la izquierda de estos movimientos, sino también dentro de la misma ortodoxia. Hay miles de judíos examinando la urdimbre del tejido diciendo ¿cuál es el problema de que las mujeres tengan acceso a la Torah? Hagamos Yeshivot. Y esta ha sido una revolución. Hoy en día hay más mujeres estudiando Torah que en cualquier otra época de la historia combinadas. Hoy en día hay más gente estudiando Torah de manera regular que en cualquier otra previa generación, simplemente porque hay muchísimos más judíos y hay sefaria y hay internet y hay clases y tenemos el Estado de Israel donde se fomenta el estudio de la Torah. En la diáspora también grupos de estudio, Dafyomi. Y esa fue una fibra, es una fibra de base que durante la mayor parte de la historia judía la mitad del pueblo judío no ha tenido voz. Y es por nuestros hijos y nuestras hijas y hacia el futuro que estamos de una manera amorosa viendo la urdimbre y la trama de cerca y diciendo podemos resolver, podemos reinterpretar, podemos corregir para que la prenda le sirva no solo a nosotros sino que la prenda puede ser usada por nuestros nietos y nietas y bisnietos y bisnietas los cuales tendrán que hacer también la amorosa labor de revisar la trama y la urdimbre y la totalidad de la prenda para poder heredársela así a sus hijos sus nietos y sus bisnietos. Para Coltub Sefarad se despide el Rabino Juan Mejía buenas noches Shalom.